La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha provocado que la salud se sitúe en el centro de nuestras vidas. Hoy buscamos estar protegidos frente a los riesgos que ponen en peligro nuestra salud y nos sentimos más seguros en espacios limpios e higienizados. Los microorganismos patógenos entre los que se encuentran las bacterias y el moho causan todo tipo de infecciones y enfermedades y pueden aparecer en cualquier parte, incluidas las paredes y techos de los espacios interiores. La innovadora pintura Titan Pro P70 es ideal para decorar y proteger espacios interiores y además evita la acumulación y crecimiento de bacterias de moho en su superficie, eliminando hasta el 99%. Su avanzada tecnología con piritiona de zinc ayuda a mantener paredes y techos limpios durante años. Titan Pro P70 es ideal para proteger espacios sanitarios, espacios de uso compartido y también nuestro propio hogar. Es una pintura de máxima calidad profesional que ofrece las mejores prestaciones. Su excelente cubrición, alto rendimiento y elegante acabado extra mate la convierten en el mejor aliado para conseguir un acabado impecable y sin rebrillos. Y gracias a su gran resistencia y lavabilidad se puede limpiar repetidamente sin dañar la pintura. Titan Pro P70. Máximas prestaciones y protección contra las bacterias y el moho. Titan Pro P70 L91 la propicia S3